hola este vídeo es para mostrar una novedad en android auto como siempre conecto el bluetooth al coche y selecciono en la música el bluetooth ahora voy a aplicaciones y antes de seleccionar android auto conecto el cable usb selecciono android auto y esperamos unos segundos al menos en la versión que yo estoy utilizando la 0.94 como ya indique en el vídeo anterior os dejaré enlace aquí arriba ok como veis si seleccionó la música reproductimos sin problema podemos cambiar las canciones desde los mandos del volante o desde el taxi de la pantalla y la novedad ahí tenéis disponemos de los mapas de wave ya son compatibles con android auto además de los google maps que ya teníamos disponibles ahora si pulsamos en la opción de navegación también tenemos disponible la opción de waves y la navegación si selecciono casa por ejemplo nos empieza a dar las órdenes para para dirigirnos hacia el destino deciros que funciona estando en waves funcionan perfectamente los mensajes de whatsapp y y las órdenes de bot como estando en google tenemos la ventaja como podéis ver de que también nos van a aparecer los radares cosa que no ocurre en google maps ahí podéis ver esa sería el aviso del navegador y ahora nos aparecerá el aviso del wave la aplicación aviso de radar más adelante si cambiamos a los mapas del coche podemos ver que ahí tenemos el icono de la cámara de velocidad y también disponemos en waves de la posibilidad de tener los radares que ha recibido en whatsapp ok comentaros también un par de detalles más como veis en la música tenemos disponibles distintas aplicaciones que podemos seleccionar y son compatibles en mi caso pues tengo estas cuatro decidos que las llamadas de teléfono continúan sin funcionar tenéis que utilizar el altavoz del teléfono y como veis tenemos las opciones de mapas que si seleccionamos una y ponemos la marcha atrás por ejemplo la cámara funciona perfectamente y una vez salimos de la marcha atrás y retiramos la imagen de los sensores en mi caso pulsando el botón de la consola volvemos a android auto sin problema ok eso es todo si os ha gustado darle un like un saludo no 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 no